Hola amigos, hemos encontrado a uno de nuestros mensajeros holandés con una pata muy muy comprometida, no sabemos si le han disparado o le ha venido un ataque o se ha enganchado en algún sitio o veis cómo está la pata, bueno está tremenda, por suerte la anilla todavía no está causando casi presión, luego la retiramos y aprovechamos para hacer el vídeo de cómo se retiran las anillas oficiales que es bastante complicado porque están muy duras, no son como las de clip que usamos nosotros, bueno tiene la pata fatal, recordar que las seguidas siempre se desinfectan al chorro de betadine diluido con agua, vale, al 50% o clorexidina, nada, en este tipo de casos evidentemente hay que llevarlo a enfermería y antibioterapia oral, desinfección y ver qué está ocurriendo aquí, por supuesto retirar la anilla oficial que le pusieron cuando nació Netherlands 2017. Pues aquí estamos un poco preocupados, recordar cuantos animales a nuestro cargo que no es sólo el rescate, luego viven con nosotros toda la vida, hay que asistirles cuando tienen problemas y estar atentos de que pueden pasar este tipo de cosas, le hemos visto ahí cojeando y le hemos capturado con el caza, gracias a dios nos ha escapado que lo ha intentado, bueno pues luego veremos cómo se quitan este tipo de anillas con los alicates de pedicura de persona, bueno ya tenemos las herramientas, este es un alicate de corte normal, vale, que está asqueroso, con ese no, como veis la diferencia con el de pedicura es interesante, el tamaño vale, este es el que hay utilizar, este es el que venden por 6 euros para pedicura, vale, por ejemplo en Mercadona, en cualquier tienda ya, entonces bueno, por qué hay que cortarlo con esto, porque están bastante duras, por qué, tenemos el ejemplo de otra paloma belga que nos cedieron de 2005, que sigue en el palomar, vale, normalmente cuando las palomas vienen de más de mil kilómetros o incluso más cercano, nos las ceden, puesto que no van a recorrer esa distancia los dueños para recuperarlas, sino así se han perdido y no les parecen útiles, como veis tiene una parte plástica, pero por dentro es metálica, entonces cuesta bastante retirarlas, vale, siempre da problemas retirarlas, vamos a hacerlo con mucho cuidado y esperamos que os pueda ayudar en caso de que tengáis algún tipo de accidente, pata rota, que suele inflamarse esa pata y hay que retirar la anilla, primero va la vida antes que mantener una anilla evidentemente. Sí, sigue, no lo he quitado, tapar cara, para que el animal no se ponga tan nervioso, a ver, que esto puede, agárralo bien, puede durar unos minutillos, depende de lo bien que se dé, hay que ir poquito a poco, vale, como veis se mete la punta, si lo hacemos mal, le hacemos daño, le hacemos daño, podemos romper la pata, es delicado, los huesos de las aves son muy ligeros, resistentes, pero finos y hay que ir intentando de un lado al otro hasta que podamos abrirla, vale, vamos como avanzando. Igual no es la parte más fácil esa, sí, ¿no? Está durísima. Está durísima. ¿Y por fuera? ¿No será más fácil por fuera? Bueno, no lo ves. Es lo mismo, esto da igual, pero bueno, por aquí. Sí, el problema es que cuando hacemos fuerza, el anillo hace fuerza también. ¿Puedes? Hay que tener paciencia, hemos dicho. Hay que hacer muchísimo. ¿Tú estás haciendo un triangulito de corte? Sí, eso es lo que solemos hacer. Nada divertido esto. Y más cuando tienes prisa en quitarla, porque el animal lo necesita. Está yendo mejor por aquí. Igual puedes hacer ahí un triangulito, empezar a avanzar. Hombre, es que hay metal. De verdad, es que es todo tan tremendo. Es que es todo tan tremendo. ¡Gracias! Gracias. Por lo menos entra un poquito mejor el arrecate, con la holgura ganada. Ya está. Entonces, siempre una mitad y la otra. Échala un poco de... Hay que hacer una y luego en paralelo la otra es más sencilla, ¿vale? Ya está. Échala un poco de la sestimulina. Voy. Bueno, no apretaba mucho, un pelín ya empezaba. Hola, Dach. Ya está. Bueno. Echa otro vistazo ahí. A ver qué pasa. Vamos a echarle mejor aquí blastoestimulina. Luego habrá que limpiar esto bien. Le hemos hecho como una primera aproximación. Y luego habrá que echarle... ¿Y cómo tiene la zona de la anilla? Ahora le vamos a echar la pomada circulatoria, por ejemplo, trombocir. Y antiinflamatoria mezcladas. Pues esto está con un hematoma tremendo. Lleva ya por lo menos cinco días. A ver la patita. ¿Qué le pasa? No. La ingle. A ver si eso es un agujero o un disparo. ¿Qué es eso? No sé. Luego lo vemos. O se lo ha intentado comer a alguien. Igual se lo ha intentado comer a alguien. Yo pinto a disparo porque no se intenta comer desde ahí. Es un enganche muy raro. Bueno, pues ya está. Ya hemos liberado. Ya veremos. A ver Dios. Tenemos que esté bien. El parvito guapo. Ahora. Hola, amigos. Se le da chapolle a la pata, lo cual siempre es buena señal. Se le da con un poco mejor aspecto. No había comido tampoco. Suponemos que es del dolor y pues sin la infección. Queríamos remarcar que no es la primera vez que recibimos comentarios de no quites la anilla de nacimiento como si valiera más una anilla para poder competir que la vida de un animal. Cuando tiene la pata rota, cuando tiene la pata rota, o en este caso una herida en la pata, vamos a ver si tanto dicen los deportivos y colombófilos que aman a sus palomas. No puedo entender y nadie, ni yo, ni un veterinario, ni nadie que trabaje en protección animal o bienestar animal, que valga más la anilla que la vida del animal. O sea, es que es asombroso, ¿eh? Increíble, no comments. Ya ha pasado una semanita y Serdach segundo tiene la pata mucho mejor, no ve si veis el color. Parece que no la va a perder, ya come solo, sigue con su antibiótico de afria indinflamatoria y pomadas. Y estamos contentos porque parece que finalmente, puf, vamos a salvar esa pata. Que vivir a una pata es complicado. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a acercarnos a ver lo guapo que soy. Guapo, guapo. Ay, que tengo mucho susto, pero que me vean lo bonito que soy. Hola amigos, ya han pasado 15 días. La pata ya tiene mucho mejor color, la herida está bien cerrada, no hay ningún tipo de inflamación. Así que en breve ya se podrá ir para el palomar. Estoy así con antibióterapia, antiinflamatorio, cada 12 horas y pomada, antibiótica. A ver, que lo veamos, que es muy guapo. Es muy grande. Sí, le queda un poco estrecho este transportín, pero no hay otro. Están todos llenos. Gracias. 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 Gracias.